Deja que me agite en la frontera con mis pasos de madera y las manos sin vestir Deja que me llueva en la distancia y precipite en la mirada con mi vuelo infantil Déjame abierta la ventana y me pille la mañana aprendiendo a mentir No puedo correr si me tienes amarrado, no puedo chillar si mi boca está en tus manos No puedo morir a tu lado Enseñó sus garras la rutina y se encorvaba todavía pa' morir en el rincón Que nos fuimos preparando a ratos como lobos engañados, lento el cepo nos mordió Luego nos perdimos respirando el veneno en los abrazos hasta helar el corazón No puedo correr si me tienes amarrado, no puedo chillar si mi boca está en tus manos No puedo morir a tu lado No puedo correr si me tienes amarrado, no puedo huracrué si me tienes amarrado Ahora me agitare que me месяzcos no Windows dispim настолько libre No puedo creer si me aún por approval no lleno me τηςية No puedo correr si me tienes amarrado, no puedo chillar si mi boca está en tus manos, no puedo morir a tu lado. No puedo correr si me tienes amarrado, no puedo chillar si mi boca está en tus manos, no puedo morir a tu lado. Deja que me agiten la frontera.